Un orgullo para uno estar hoy presente, con tantos amigos, con gente con la que hemos trabajado muchísimo, como Julio Leureiro, que hoy le vencía el mandato de concejal, como Nahuel Guardia, María José Verocchi, realmente gente con la cual uno viene trabajando desde hace mucho tiempo, tratando de plantear un futuro mejor para toda la zona, planteando ideas de integración regional, todo lo que tiene que ver con el trabajo sobre la basura, y bueno, todo lo que tiene que ver con la autovía, ya sabés que hoy lamentablemente tuvimos un nuevo accidente fatal con 7 muertos, así que bueno, dentro de todo ese marco, sí, acompañándolo a Pepe, que creo que va a ser un excelente intendente, viene con unas ganas bárbaras, con mucha capacidad de trabajo, con lo que le llamamos prepotencia a trabajo, en el buen sentido, o sea, de venir a trabajar en serio, y aparte una persona muy abierta, cuando dice que va a ser un municipio de puertas abiertas, lo dice en serio, o sea, él va a estar atendiendo a todo el mundo, y bueno, ojalá, ojalá le vaya bien, no, estoy seguro que le va a ir muy bien. Hay intendente del radicalismo, bueno, en la región, en Madariaga y en Lavalle, un intendente de Cambiemos, pero por el PRO en Pinamar, bueno, faltó el partido de la costa, lamentablemente, que se quedó ahí, pero ha sido una muy buena elección, especialmente en el ámbito de la quinta sección electoral, y ahora lo que queda es trabajar mucho, porque el tema no es solamente ganar la elección, o sea, acá lo planteó el nuevo presidente de la Unión Ciudad Radical a nivel nacional, Corral, la mejor forma de poder demostrar que lo que se hizo está bien hecho, es a partir de ahora cumpliendo con las promesas electorales. El Frente no se hacía solamente para ganar una elección, se hacía para gobernar. Bueno, ahora hay que gobernar bien, y estoy muy confiado en las cualidades personales de todos los que están en Cambiemos, tanto sea, obviamente, los radicales y también de quienes vienen desde el PRO. Es un gusto para mí, desde Dolores, estar acompañando el inicio de esta gestión y venimos a apoyar y a desearle el mejor de los éxitos. Es muy bueno la alternancia, el cambio, y viene un nuevo país. Yo trabajo para construir una nueva Argentina, y voy a un tercer mandato de intendente de Dolores, asumo el viernes, y la verdad que mi sueño es dejar un país y una ciudad mejor que la que yo recibí. Yo creo que va a ser más fácil, ya que somos del mismo signo político, ¿no? Creo que se abre una gran oportunidad. Yo tengo viejas luchas con la justicia, con las concesionarias de peaje, con la doble mano que falta todavía a la costa. Estoy haciendo un parque termal y sueño con hacer un Dolores turístico, pero en una provincia turística. Y hoy no tengo cómo llegar, está el puente del Salado Roto, no tengo el tren a Mar del Plata y a Dolores. Bueno, la verdad que hay unas grandes falencias en infraestructura. Bueno, creo que para Vidal en la provincia y para Macri en el país, y para Pepe y para mí, se abre una gran oportunidad de construir juntos, ¿no? Gracias. Gracias.